que más gente como están bienvenidos a este nuevo vídeo bueno hoy les quiero dar la bienvenida a un nuevo curso que creé que es la automatización de servicios res usando resachur es una de mis herramientas preferidas por su simplicidad por su dsl y claramente al ser programable puedo extenderla hasta donde yo quiera decir el cielo como dice por ahí es el límite y la imaginación que ustedes tengan es el límite para extenderla porque hacer pruebas a servicios o a las a las api cierto normalmente hoy en día lo que yo miro es que todas las automatizaciones que siempre o los proyectos que siempre cuando empezamos a automatizar siempre es la ui entonces se pierde lo de la parte de la pirámide entonces no sé cómo que le invertimos cuando dicen que tenemos que hacer poquitas pruebas en to end a nivel de ui hacemos es un montón sí que es así mantenible nunca empezamos primero pues claramente fuerte en las pruebas unitarias para mí eso debería ser mejor dicho el mayor porcentaje de pruebas de cobertura debería ser a nivel de pruebas unitarias ya después sobre las pruebas de servicios y finalmente si las pruebas en to end a nivel de ui porque porque pues son más costosas al momento de crear de ejecución toma mucho más tiempo y a la vez como les decía puede que esos errores que encontramos ya tan al final se puedan descubierto haciendo pruebas sencillas capas más anteriores cierto en donde es mucho más económico encontrar un error entonces porque sólo importante hacer pruebas API anteriormente las aplicaciones eran monolitos los monolitos son aplicaciones o programas que están todos juntos es decir la lógica de datos en la interfaz de usuario y qué pasaba cuando yo tenía que hacer un cambio en alguna de estas capas tenía que desplegar toda la aplicación y si la aplicación era bastante compleja pues requería mucho esfuerzo de parte de las personas para de infraestructura para desplegar de las personas que tienen que probar y pues a veces podías arrimar cuando solamente cambié un pedacito de la aplicación ahora con la arquitectura microservicios que ya que no solamente ahorita se hace a nivel de back-end sino que a nivel de front-end es decir existen los llamados micro front-ends donde yo también puedo reutilizar componentes a nivel de interfaz gráfica digamos que esto de alguna manera facilita los deployments o los despliegues eso que quiere decir yo tengo diferentes APIs solamente modifique algo en esa API pues despliego solamente esa API cierto haciendo que sea muy fácil y por ejemplo yo podría de alguna manera centralizar claramente cuando hay varias varias APIs hay dependencias pero yo podría de alguna manera centralizar mis pruebas sobre esa API y las dependientes si no tendría que probar toda la aplicación esa es la ventaja de tener arquitectura basada en microservicios y por eso también se ve muy importante tener muy buena cobertura a nivel de API cierto donde podemos encontrar mayor cantidad de errores que pasa ahora bien tenemos lo que el front-end cierto ahora tenemos y tenemos los microservicios el front-end a la final de todo es un cliente es que es quiere decir eso es un cliente es algo que consume algo tengo el cliente y tengo el servidor este consuma este entonces y el front a la final es un cliente que envía peticiones HTTP al backend cierto entonces yo puedo tener con Resachure Resachure es un cliente Postman es un cliente también entonces yo podría de alguna manera simular que soy el front para consumir el backend o las APIs y simular y mandar diferentes diferentes tipos de información cierto qué pasa qué tipo de pruebas nosotros podemos hacer ahí por ejemplo yo podría mandar datos erróneos podría mandar no sé campos súper grandes o pequeños o datos inválidos por qué porque muchas veces lo que pasa es que las validaciones de para que la gente no envía datos erróneos se hacen a nivel de interfaz gráfica entonces dicen ah si el elemento no tiene 12 dígitos yo no le habilito el botón al usuario para que le envíe cierto entonces cuando uno dice hey muchachos el API está recibiendo 12 dígitos y se está toteando está botando un error y salen con la con la con la respuesta que no pero es que eso el usuario no lo va a poder hacer porque le deshabitamos el botón qué pasa eso no solamente se hace para probar que el usuario no meta datos inválidos y no envía datos válidos sino para protegernos también de personas que puedan tener intenciones no tan buenas sí porque un hacker por ejemplo el hacker no va a llegar por la por la por la por la y va a mandar un campo de 12 dígitos y se me lo que el botón entonces no puedo hackear la página no el mal lo que va a hacer es que va directamente al API y va a comenzar a mandar diferentes datos y ver cómo el API se comporta para ver si por ahí puede comenzar a explotar o explotar la aplicación listo entonces es importante eso que nosotros también tengamos en cuenta cuando les desarrollamos digan no es que eso no se puede hacer por el front tenemos la certeza de que el front es un cliente y yo puedo utilizar cualquier otro cliente HTTP para simular que soy el front para mandar peticiones inválidas al API y por qué no romper la aplicación y poder en el peor de los casos sacar información o robar información por qué mi preferencia por las pruebas API pues por lo que les dije anteriormente la cobertura puede ser mucho mayor puedo probar muchas cosas de datos a nivel de datos de entradas y cómo se comporta el API o hacer hasta flujos completos en mucho menos tiempo también al conocer el API por ejemplo yo voy a utilizar esas pruebas que yo hago para crear datos que puedan alimentar mi prueba a nivel de front end cierto porque eso es lo que yo normalmente hago digamos si por ejemplo tengo el escenario donde yo quiero hacer el pago por ejemplo entonces yo necesito tener un ya por defecto necesito tener el carrito con un producto yo podría de alguna manera usar el API para añadir el carrito y solamente mi prueba en tuven se encargaría de hacer el pago porque solamente por ejemplo quiero automatizar el pago por decirlo así a nivel de UI porque ya tengo otros casos que navegan que agregan el producto el carrito todo ese tipo de cosas entonces yo podría solamente por ejemplo comenzar a usar el API para crear datos que pueden ser que pueden alimentar como tal mi prueba a nivel de UI listo y listo muchachos básicamente es eso entonces voy a comenzar con algo con un curso muy sencillo a comenzar a mostrarles como usar Rezachure para automatizar sus pruebas va a mostrar cosas bastante interesantes que pues yo lo que normalmente hago es que también miro muchos videos de tutoriales para ver las personas que enseñan y no repetir lo mismo si me gusta siempre mostrar cosas diferentes cosas más orientadas también mucho a un ambiente laboral como algo más elaborado no quedarme tanto en lo básico si bien me he dado cuenta que lastimosamente pues mis cursos algunas veces son muy avanzados entonces ahorita estoy muy centrado como en también dar cosas muy básicas para las personas que apenas están empezando porque son muchas personas que están empezando ahorita y necesitan como alguien que los guíe y precisamente esa es mi idea poderlos guiar para que ustedes se conviertan en unos buenos automatizadores de prueba listo y pues claramente ayudarlos con mis conocimientos para que pues claramente le des que comentan errores pero si pueden evitarlos de las cosas que yo aprendí pues bienvenido sea listo y ya para finalizar estoy lanzando un curso en mi página web se las voy a dejar en la descripción para automatización de pruebas con Serenity BDD para principiantes entonces para los que estén interesados abajo les voy a dejar el link para que ingresen sus datos para para brindarles toda la información igual en la página hay bastante información pero si tienen alguna duda también me pueden contactar y podemos hablar listo y no es además también decirles que estoy abierto para realizar consultorías personalizadas ya me han contactado bastantes personas he estado con ellos he aprendido bastante y lo que les digo si ustedes tienen algún problema a veces nosotros necesitamos ayuda de alguien para solucionar problemas a veces gastamos imagínense gastándose una semana dos semanas y eso es lo que uno ve ¿no? el tiempo que uno gasta tratando de solucionar algo eso también se ve en dinero aunque no lo crean ¿listo? entonces vale la pena a veces hacer la inversión para contratar a alguien que les pueda ayudar con esos problemas y por qué no aprender cosas nuevas ¿listo? entonces nada muchachos les voy a dar aquí el playlist para que comiencen con el curso de Rezachur y pues nada que aprendan algo nuevo aprendan cosas que de pronto no hayan visto en los otros cursos y nada muchachos muchas gracias por ver este video y si les gusta este contenido por favor no olviden suscribirse al canal y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto